¿Cuándo va a terminar o cómo pretende usted terminar este abuso que se comete, sobre todo en la frontera? Estos abusos son varios. ¿De quién depende la aduana de la Secretaría de Hacienda? ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales. Hay que cambiarlos a todos. Y si es posible, mocharle la mano. Punto. No hay otra condición. La corrupción se termina poniendo sanciones más contundentes, no sacateándole el buto. México está ya cansado, agotado. Y podemos decir miles de propuestas. Profesionalizar, capacitar, como dicen ellos. Ponle atención. Soy el único aspirante de los cuatro que viven en el norte. Tengo familiares en Estados Unidos que han sido extorsionados. Entonces hay que terminar con eso contundentemente. Me vendré a vivir a Tijuana, señora, hasta acabar con eso. Seré un presidente itinerante.